Hoy vamos a platicar sobre los daños generados por el cigarro, pero no los que te causa cuando lo consumes y que son bastantes y muy graves, sino además los que provocan el ambiente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde el proceso de producción del cigarro ya es ambientalmente perjudicial. Se utilizan pesticidas, agentes decolorantes y otros productos químicos. El humo de la combustión del cigarro contiene más de 4.000 sustancias químicas, entre las que se encuentran gases tóxicos y cancerígenos. El humo implica que fumar contamina aún si lo haces en espacios abiertos, porque se dispersa en el aire que respiramos todos, fumemos o no. Peor aún si consideramos que quien fuma tiene al menos el filtro o colilla de cigarro, que está diseñado para acumular sus componentes, o sea que no todos llegan directamente a sus pulmones, pero sí a los pulmones de quienes están inhalando el aire a su alrededor. Bastante injusto, ¿no? Ahora bien, todos los elementos nocivos que como dije se concentran en las colillas de cigarro son liberados al estar en contacto con el agua, ya sea por la lluvia o cuando llegan a los ríos o al mar. Este es un agravante importante. Las colillas se pueden movilizar fácilmente ya sea por el viento, la lluvia o a través de los sistemas del cantarillado, llegando a los ambientes naturales. Otro problema es la cantidad de colillas que son generadas, a tal grado que, según los estudios, son el tipo de basura más común en el planeta, principalmente en zonas urbanas y playas, con estimaciones de entre 6 billones y 4.5 trillones desechadas anualmente. Ese tipo de cantidades que no podemos ni siquiera dimensionar, pero que indudablemente preocupan. Sigamos. Las colillas están compuestas de acetato de celulosa, que es un plástico, y por lo tanto puede a lo largo de mucho tiempo estar liberando microplásticos, de los que hemos hablado en cápsulas anteriores. Representan una seria amenaza para los organismos y los ecosistemas, ya que se ha comprobado su toxicidad para insectos, peces, aves y mamíferos. En particular, la fauna marina se ha visto afectada por la ingestión accidental de colillas de cigarro cuando se alimentan, lo que les causa parálisis de branquias, convulsiones, envenenamiento agudo y muerte. El arsénico, que es uno de los metales pesados que contienen las colillas, también es fácilmente absorbido por las plantas, incluyendo las de consumo humano. De manera similar, el alquitrán, que es cancerígeno, es lixiviado al ambiente y transferido a organismos acuáticos, que eventualmente son parte de la dieta humana. Recordemos, al final todo regresa a nosotros. Otros lixiviados de las colillas incluyen metales pesados, como arsénico, cromo, plomo y cadmio, entre otros, etilfenol y residuos de plaguicidas. Estos últimos están diseñados para matar en dosis bajas, y al igual que los metales pesados, son bioacumulables, es decir, con cada colilla que llega al ambiente, estamos contribuyendo al aumento de su concentración y su toxicidad, porque no se degradan, sino que se acumulan. Hablando de daños directos a los animales silvestres, en los experimentos al respecto se ha calculado que la dosis letal media, es decir, aquella que puede matar a la mitad de una población de peces, tanto en agua dulce como salada, es de una colilla por litro de agua, y no llega a una, sino millones. En el mismo sentido, se han registrado aves alimentándose de colillas de cigarro, o utilizándolas para la construcción de sus nidos, lo que afecta la sobrevivencia de los polluelos. Vale la pena hacer énfasis en la nicotina, que es la sustancia que genera la adicción al cigarro debido a su efecto en el cerebro. Es un compuesto soluble en agua, por lo que también afecta particularmente a animales acuáticos. Aunque, considerando que podemos encontrar colillas de cigarro prácticamente en cualquier calle, parque, parada de autobús, etc., los niños pequeños y animales domésticos están expuestos al riesgo de ingestión. Por esta vía, la intoxicación es más rápida y más grave, causando náuseas, vómitos, convulsiones, bradicardia, arritmias cardíacas y depresión respiratoria. Entonces, ¿qué hacemos? Como siempre, la recomendación para no complicarnos tratando de deshacernos de nuestros residuos es no generarlos. Además, si evitas fumar, estarás literalmente salvando tu vida de riesgos de cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, etc., etc. Piensa en el aire que respiramos todos, en los animales y los ecosistemas. Ahora tienes como 10 razones más para dejar de fumar. ¡Gracias!